¡Hola! Bienvenidos a Forjador de Juegos y esta ocasión vamos a ver las cartas que vienen en la caja de la bestia quimera para juego de warcry que viene una actualización para poder introducir a esa bestia en el juego que viene tanto la tarjeta para poderla meter en las bandas con todas las vidas que tiene más y poder usarla en diferentes misiones como la tarjeta específica con las habilidades que tiene pero que os guste y vamos a ello bueno pues aquí tenemos lo que son las cartas de la quimera que vienen en la caja de las usodichas así que vamos a ver lo que contiene como podemos ver vienen en todos todos los idiomas con los que trabaja workshop así que estos los guardaremos me queda solo con el que está en español vamos a ver primero lo que es la tarjeta de la banda que yo creo que vamos a montarlo un poquito para que se ve un poco mejor que yo creo que así se verá mucho mejor así sí así sí lo primero que vemos aquí que la quimera tiene movimiento asterisco que significa eso que dependiendo de la cantidad de daños que tenga si no tiene daños tiene 10 12 14 tendrá una serie de movimiento y una serie de ataques de daño plano o crítico como ver aquí si no está mañana tendría movimiento 12 y tendría daño 5 10 que eso es considerable si está tienes ya 11 heridas tendría movimiento 10 48 con 20 heridas 21 heridas perdón 836 y así sucesivamente puesto que la quimera tiene 50 heridas que se dice pronto cuesta 360 puntos es normal pero tiene ataque distancia 2 de fuerza de 6 dados de fuerza 6 estás hablando de un buen palo lo que te mete y lo dicho aquí tiene las runas para saber qué tipo de qué tipo de habilidad puede hacer y a quién se puede aliar y después tenemos aquí la tarjeta de la chimera por detrás vemos que no tiene habilidades especiales tendría que usar las habilidades de genéricas que sería lo siguiente con un doble tenemos el coletazo que dice elijo un jugador visible en enemigo visible a tres pulgadas o menos de este luchador y tiene un dado con un 4 signos un 4 o 5 le asignas un punto de daño con un 6 le asignas a este luchador tanto el punto de daño como el valor de la habilidad volvemos a esto ya se ha visto en varias cosas si tú tiras con un doble con un doble 4 y sacas un 6 que es un crítico le harías 4 heridas en vez de una que es lo que te pone aquí con un 4 o 5 luego tenemos la del triple rugido leonido hasta el final de la ronda de batalla resta 1 el atributo de ataques de acciones de atacar de los luchadores enemigos a 6 pulgadas o menos de este luchador hasta un mínimo de 6 ataques de un mínimo de un ataque con el rugido lo que conseguimos es que los luchadores enemigos que estén a 6 pulgadas o menos pierdan un ataque porque si al oír el rugido de lo que es la quimera y tenemos la del cuádruple que se llama aliento de fuego de la cabeza dracónica 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 que será la del medio supongo que dice así asignan tantos puntos de daño como el valor de esta habilidad a todos los luchadores enemigos visibles a 4 pulgadas o menos de este luchador estabilidad es muy buena por ejemplo si tienes a la quimera rodeada voy a poner el ejemplo con la peana porque no está montada todavía si tú coges y está este luchador está rodeado y usas lo que es el aliento de fuego por mucho estén a 4 pulgadas de lo que es la base de la peana lo que es lo que es toda la peana no se ve muy bien la peana pero bueno se intuye un poquito reciben cuatro puntos reciben tantos puntos de daño como el valor del cuádruple se está diciendo que si hicieras un cuadro cuádruple 6 recibiría cada uno recibiría 6 puntos de daño y eso ya me parece que es interesante porque después ya podrías atacarles tranquilamente y hay que recordar que el daño de la quimera es equivalente a depende si está dañado o no o sea si no está dañada y sacas un crítico después a la hora de atacar estará metiendo 4 puntos más 10 del crítico sean 14 puntos y dejarías muy muy dañada lo que son las unidades enemigas y hasta aquí las cartas de la quimera espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo y